Este video es patrocinado por TheEast and Cards, la mejor tienda para juegos de mesa y juegos de cartas coleccionables. La primera carta que veremos en esta ocasión es el segundo legendario que es Mono Negro. Sin botar ver unos bats de cien manás que tiene guard, que significa que la única manera de que sea objetivo de una habilidad o hechizo del oponente es que esa persona descarte una carta. Y bueno, cuando otro vampiro que no sea token muera, pagamos un mana y lo exiliamos. Hacemos un token vampiro 1-1, un murciélago con flying. Y cuando ese token hace daño al combate, la criatura exiliada vuelve al juego girada. Entonces lo que hace este vampiro legendario es que nuestros vampiros al morir se vuelvan murciélagos, ataquen y se vuelvan a matar vampiros. Muy interesante, aunque sea muy pesado, pero es bueno que sea pesado porque justifica jugarlo con el commander sedec que puede bajar vampiros gratis. Realmente te dejen como commander ser interesante para tribal de vampiros Mono Negro. Aquí tenemos también un par de partners. Tenemos a Laurin, Daddy Virgin de 3 manás, mono roja, que es Rogue y que es partner con Camber. Tiene Free Strike y pagamos 2, sacrificamos un artefacto criatura y le hacemos Gout a la criatura objetivo. Que es que esa criatura debe atacar a un oponente o a un placewalker de un oponente. Y tenemos a Camber da Plonderer, que es una criatura de 4 manás mono negra, que también es Rogue. Y tiene partner con la criatura anterior. Tiene Live Link y nos dice que cuando una criatura muere, pues se gana una vida y se hace un contador de sangre. Realmente me parece más interesante Camber que Laurin y jugaría Camber sola en algún deck de Aristocratas para tener los tokens de sangre y así poder estar robando y botando cartas a mi gusto. Y ahora aquí están las criaturas que tenemos en este deck. Primero veamos las criaturas rojas. Tenemos Saiyona Fapulens, que es de 3 manás. Que nos dice que cuando muere o muere cualquier otro vampiro que nos atoque, ponemos un contador de tesoro. Y podemos sacrificar dos artefactos y exiliar el tope del deck y jugarlo ese turno. Es muy interesante porque el poner tesoro siempre es útil. Entonces estoy seguro que va a ser muy usado en los decks de vampiros tribales. Tenemos en el Markov Enforcer de Sidmaná. Que es un soldado vampiro que nos dice que cuando entra esa criatura o cualquier otro vampiro entra al juego, esa criatura pelea contra un objetivo de un oponente. Y si esa criatura le hace daño a una criatura ese turno y la criatura muere, pone un contador de sangre también. Está muy interesante porque el Commander Zek puede bajarlo gratis y aún así jugándolo con Edgar Markov. Por ejemplo, al poner cualquier vampiro, podría poner un token y hacer que pelee dos veces. ¿De qué serviría esto? Tal vez muera el Markov Enforcer, pero podemos así acabar con los criaturas del oponente. Está interesante sinceramente. También tenemos a Mina de Arsonis de Cuatro Maná. Que cuando entra al juego destruye hasta X artefactos que no produzcan maná, donde X es el número de vampiros que uno controla. Realmente hubiera sido más útil si el poder destruir artefactos que hay en maná, como la Mana Rocks que todo el mundo usa. Pero para ciertos decks podría ser una salvación porque siempre hay gente que usa artefactos como Winter Orb o Static Orb o Tree Sphere o cosas así. Que realmente destruir solamente bajando una criatura vale la pena. Y tenemos dos monos negros. Tenemos Crossway Troublemakers de Six Maná. Que dice que nuestros vampiros atacantes tienen Live Link y Death Touch. Y que cuando un vampiro que uno controla muere, podemos pagar dos vidas y si los pagamos robamos carta. Está muy pesado, pero calza bien ese deck porque el Commander Zek, como he dicho varias veces, puede bajar vampiros gratis. Y sus habilidades son muy útiles para ser tribal porque el ganar vida, el que la gente no quiera bloquear. Y el poder robar cartas extra realmente está muy bien hecho. En especial porque robar cartas no tiene que ser un vampiro que no sea token. Entonces podemos robar varias cartas en el caso de que usen algún sweeper. Y por último tenemos una criatura que no es vampiro, que es el Shadow Grange Archfiend de Siete Manás. Que cuando entra hace que cada oponente sacrifique la criatura más poderosa que tenga en cuanto a ataque. Y que ganemos vida igual al poder entre esas criaturas. Bueno, al poder entre la criatura que era más poderosa al Guerrero Nazi. Y tiene como Madness tres manás y pagar ocho de vida. Entonces puede ser que no sea tanto para este deck porque no es vampiro. Pero puede ser para algún otro tipo de deck como los decks que usan Madness. O los decks que lo van a ir a revivir para aprovechar su efecto. Y aquí tenemos el resto de hechizos. Tenemos cuatro Sorcery y un Enchantment y un Artifact. Veamos primero a Predator Sour, que es de dos manás. Y que nos dice que hace fin del turno nuestras criaturas obtienen amenaza. Y que cuando una criatura le haga daño a combate a un jugador. Una exilia la carta a tope de la librería de ese jugador boca abajo. Uno puede ver esa carta y jugar esa carta. Mientras esté exiliada y usar maná de cualquier color para jugar ese hechizo. Está muy útil porque puede hacer que una gran cantidad de tokens o de criaturas que no sean token. Ataquen a los oponentes. No sean tan fáciles de bloquear. Y tengamos un efecto parecido al de Ragavan pero permanente. Porque esas cartas quedarán exiliadas. Y podemos jugarlas en cualquier momento. Muy útil aunque hemos gustado que fuera Instant. Tenemos también Olivia's Wrath de cinco manás. Que nos dice que cada criatura que no es vampiro pierde menos X menos X. Donde X es el número de vampiros que controlamos. Realmente es una ira que aunque pesa cinco manás puede ser interesante. Ya que si tenemos el campo lleno de vampiros dejaremos a los oponentes sin criaturas. También tenemos Imposing Grandeur de cinco manás. Que nos dice que cada jugador puede descartar su mano y robar cartas igual al commander que controle a alguien. O que tenga la zona commander que tenga el mayor valor de maná. Está curiosa para Edgar Markov por ejemplo que es un commander 6 de maná. O para gente que use commander aún más pesados y que pueda llenar la mano. Por lo cual es una variación de una rueda bastante curiosa. También tenemos los Sinister Wilds de cinco manás. Y esta carta es multicolor. Nos permite escoger tres criaturas objetivo del cementerio. Regresamos dos al campo de batalla aleatoriamente y una al fondo del deck. Esta curiosa me parece más bien carta para Grenzo. Que es un deck que puede aprovechar y poner alguna criatura en el fondo del deck. Y las que revide también pueden servir. También tenemos Archea Arterial Alchemy. Que es de tres manás. Un encantamiento que nos dice cuando entra al juego. Pone un token de sangre por cada oponente que tengamos. Usualmente tres tokens de sangre. Y nos dice que los tokens de sangre son equipamientos en adición a cualquier otro tipo. Y que se equipan por dos manás y le dan más dos más cero a la criatura. Realmente esto haría que el nuevo Odrik. Que no me agrada mucho. Pudiera ser útil en algún deck Boros. Aprovechando cartas como Arden. Y equipar a Rogret. Usándolas de partner. Con bastantes controles de sangre. Que ahora resulta en ser equipamientos. Y haciendo ataque fuerte. No sería lo mejor del mundo. Pero bueno. Si le dan poco tiras de ese Odrik. La verdad. Y por último tenemos un artefacto negro llamado Glass Cast Heart. Que nos dice que cuando uno más vampiros que uno controla el ataque. Crea un Blue Token. Y que podemos pagar un mana negro y pagar una vida. Y hacer un vampiro blanco o negro token con Live Link. Y podemos pagar dos manos negros. Sacrificar este artefacto. Y sacrificar también 13 tokens de sangre. Y cada oponente pierde 13 vidas y uno gana 13 vidas. Realmente me gusta más por las primeras habilidades. Por poner Blue Tokens gratis al atacar. Y tal vez poner algún token cuando lo podemos bloquear por ejemplo. La última está un poco difícil de usar. Pero puede ser que algún día alguien la use. No lo dudo. En fin. Estas son las cartas de nuevas de este deck. Están muy variedades interesantes. Y la mayoría son para trival de vampiro. Para algunas se pueden usar en otro tipo de arquetipos. Entonces creo que veremos bastante. Estas cartas en juego. Hasta la próxima.